La Dirección de Policía Preventiva robustecerá las acciones de vigilancia en las 17 juntas auxiliares, colonias, barrios y unidades habitacionales que conforman todo el municipio de Puebla. Con este operativo se reforzarán la presencia en el primer cuadro de la ciudad, templos religiosos, zonas hoteleras, bancarias, corredores de astronómicos, centrales de autobuses, así como el acceso y salidas de la ciudad.